Gracias por este contacto, informamos desde la iglesia la consolación a propósito de la fiesta de la misericordia José Luis San Mateo, quien es directora de esta fundación, que nos va a comentar los detalles de la caminata que se realizará el próximo domingo. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos preparando a través de un grandísimo dispositivo y la mancomunidad de muchísimas voluntades esta celebración que llega a su edición número 21. Vamos a tener un programa igual a los años anteriores. Comenzaremos a la una y media con la adoración eucarística en las afueras de la iglesia de la consolación. También desde la una ya habrán sacerdotes escuchando confesiones dentro del templo. A las dos y media comenzaremos con la procesión saliendo por la avenida Bellavista hacia 5 de julio y por todos los 5 de julio hasta llegar a los terrenos de la ciudad universitaria, donde terminaremos con la eucaristía presidida por Monseñor Waldo Santana. Todo esto lo van a poder seguir por el canal 11 del Zulia y por el canal de YouTube vía streaming de la Fundación María Camino a Jesús. El canal es María Camino a Jesús. ¿Habrá oficiales dispuestos para esta gran caminata y también los puntos de hidratación, que son importantes que lo sepan las personas? Sí, tenemos más de 40 puntos de hidratación a lo largo del recorrido. Tenemos garantizados más de 90.000 servicios de agua gratuitos. Y vamos a tener este año el estreno de lo que hemos llamado los Oasis de Misericordia, que son tarimas con animación musical y espiritual, con atención médica, baños públicos y puntos de hidratación. Todo el cuerpo de seguridad del Estado, nos acaban de ratificar por parte de las autoridades, van a estar a disposición de los fieles para garantizar la seguridad y todos los organismos que tienen que ver con salud también nos van a estar apoyando para brindar a los fieles la mayor cantidad de comodidades posibles para que disfruten de un encuentro verdadero con Dios y con los hermanos. Estamos de verdad muy contentos, muy agradecidos con Dios y con tanta gente, tanta empresa privada, tanto ente gubernamental y personas particulares que quieren permanecer en el anonimato que están dispuestos este año a poner su granito de arena para hacer de esta una gran fiesta de toda la comunidad suliana. La salida de la procesión, dos y media de la tarde. Comenzamos a concentrarnos ya desde la una en las afueras de la Iglesia de la Consolación para la Hora Santa y a las dos y media sale la procesión propiamente con el cuerpo además de los Caballeros de la Misericordia, que es una nueva agrupación de la Fundación que se dedica a cargar a Jesús Misericordioso. Ellos van a tener su debut este año en esta gran celebración. ¿Cuántos años de personas que participarán este año? Mira, el año pasado, según el Cuerpo de Bomberos, tuvimos 200.000 fieles que asistieron. Nosotros estamos preparándonos para una cantidad mayor porque cada año hemos visto cómo ha ido creciendo. En la avenida 5 de julio suele estar muy repleta y las avenidas adyacentes también. Entonces, bueno, el grupo que Dios quiera traer, están todos bienvenidos y a los esperamos a todos. ¿La Eucaristía la va a presidir quién? ¿Y la Capilla Musical a cargo de quién? El Arzobispo de Maracaibo, Monseñor Ubaldo, va a presidir la Eucaristía, la Capilla Musical a cargo del Coro de la Divina Misericordia, como lo han hecho en los últimos 20 años. Gracias. Gracias, José Luis Mateo, quien es directora de la Fundación de María Jesús de la Divina Misericordia. También que esto es una tradición que se tiene en la ciudad de Maracaibo, realizar la caminata de Jesús de la Misericordia. Y este domingo estará desde las 2 y media de la tarde, saldrá esta caminata desde la Iglesia de la Consolación, que está ubicada en la avenida Bellavista de la capital Zuliana. Ya es parte de una tradición que en el occidente del país se lleve a cabo esta fiesta de la Misericordia. Yo soy Estefene Celo, reportando para BPI TV. Gracias.